Nosotros no solamente usamos la agenda GPS, sino que también la impartimos. La usamos mucho en lo que es congregación para administrar. Si sabemos, cada mes tiene algo específico y siempre estamos trabajando sobre eso, impartiéndoselo a la congregación. ¿Qué es lo que más me gusta de la agenda? El orden. Porque uno todo el tiempo no está en el aire, sino que uno va ordenándose y eso a uno lo desafía todo el tiempo. Yo se la recomendaría porque no es simplemente una agenda, sino que es algo que trae revelación a nuestra vida y que dentro de esa agenda hay muchos principios de vida que no en cualquier agenda lo están. Entonces, yo creo que al poner en práctica todo lo que se ha invertido en una agenda para que nosotros estemos viviendo bien durante todo un año y ponerlo en práctica trae mucho fruto para nuestra vida. ¡Gracias!